Hola chicos, soy Inferi y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo una cosa muy diferente a lo que estoy acostumbrado Normalmente cuando sale un custom map nuevo, pues me lo descargo, lo juego y os lo subo Pero en este caso, como leís en el título, os traigo el análisis del que posiblemente sea el mejor custom map que han sacado hasta la fecha O, lo digo mejor, que van a sacar, ¿de acuerdo? Porque aún no ha salido, solamente lo tienen un par de privilegiados de Estados Unidos Que bueno, pues tienen muchos suscriptores y tal, y los creadores de este custom map les han dado, digamos, la beta, ¿no? Hay un trailer de este custom map y quiero analizarlo con todos vosotros, ¿de acuerdo? Quiero que veáis que es lo que trae, que es lo que nos trae este custom map para que cuando salga estemos a full a todos jugándolo E investigando el easter egg que va a traer, porque es que cuando lo veáis vais a flipar porque parece un mapa real Hecho de treyarch, un mapa de Call of Duty Black Ops 2, está la verdad bastante, bastante bien hecho Por no decir que está hecho fenomenalmente y tiene muchísimas cosas incluidas, ¿no? Yo ya lo he visto, he visto un par de cosas y tal, tendréis el trailer completo en la descripción por si lo queréis ver Y yo ahora pues voy a pasar a analizar qué es lo que trae, ¿no? El trailer empieza con una cinemática, como veis, que nos aproxima a la estación esta petrolífera Porque, bueno, el custom map se llama Oil Rig, que Oil Rig es estación de petróleo, creo, o algo así, ¿no? La típica estación de petróleo que está en medio del mar que saca petróleo Pues está aquí basado este mapa Vemos que nos introducen con una panorámica aquí acercándolo Aquí ya tenemos un pequeño fotograma en el que podemos comprobar que la caja será estilo de MOV, de DIT O sea, será una caja roja, ¿de acuerdo? Vamos avanzando, vemos fuego, partículas, eso está bastante bien hecho, ¿de acuerdo? Y aquí ya vemos un poquillo el interior En el momento pues no nos muestra mucho Estos son galerías interiores y tal Y aquí ya aparece el primer zombie No tenemos un zombie de Nacktown, no de Nacktown zombies del Black Ops 2 Como veis, pues es muy parecido, por no decir que creo que es el mismo Y detrás también tenemos otro tipo de zombie Más parecido a los de Black Ops 1, ¿no? Aquí tenemos ya otro fotograma en el que comprobamos que, bueno, está Stamin Up Y tenemos la caja a la derecha, ¿no? La caja, ya lo veréis más adelante Es del estilo de los zombies chinos Ahora lo veréis, ¿de acuerdo? Más adelante pues se ve el fotograma de la caja Y bueno, pues ya podemos ver aquí el estilo de zombie No sé de qué mapa exactamente es Pero más o menos sería, no sé si de Transit o de Moon No sé exactamente Pero bueno, se parece muchísimo a los zombies de Black Ops 1, ¿vale? Vemos también que tienen ojos azules, ¿de acuerdo? Así que pues los controla Maxis Aunque bueno, es un custom up y la historia no tiene mucho que ver aquí Vemos a más zombies aquí liándola Que se pim pam Y aquí vemos también otra panorámica, ¿de acuerdo? Otra panorámica de lo que viene siendo, pues, la estación, ¿no? Si nos fijamos, como a la izquierda aparece un arma pintada en la pared, ¿de acuerdo? No sé si lo apreciáis bien, no se ve desde aquí qué arma es Así que queda ahí como una expectativa Y por la parte de arriba, pues, también vemos algún que otro reflejo azul, ¿no? Como si fuera de un arma de estas de la pared para comprar Pero tampoco se puede distinguir, ¿no? Vamos avanzando y aquí vemos también la luz roja Deduzco igualmente que será la caja Estará por ahí colada detrás de ese mueble que casi ni se ve Y continuamos avanzando Y ahora ya nos pondremos en primera persona, si no me equivoco Bueno, efectivamente, nos ponemos en primera persona Vienen zombies así andando, pim pam, pim pam Y pam, nos ponemos en primera persona Tenemos este arma que no me acuerdo cómo se llama No sé si era la PP90, creo La del cartucho de los filipinos que la llamaban Pues un arma de Model Warfare 3 La tenemos aquí en este Custom Map Vamos avanzando y en este fotograma podemos comprobar también Un arma de la pared para comprar ahí delante Pero de momento no sé Vale, lo siento por este corte es que me he puesto a toser como un loco Vale, pues como veis el arma de la pared de la izquierda No se llega a distinguir bien, pero ahí está Continuamos avanzando y vemos el doble tiro al fondo Si os fijáis, al fondo a la derecha, arriba a la derecha Se puede apreciar el doble tiro Y atención, esto muy, muy, pero que muy interesante Los nudillos galvanizados que yo creo, que yo recuerde No los he visto en ningún Custom Map Y aquí los tenemos, ¿de acuerdo? Tenemos aquí los nudillos galvanizados que se pueden usar Es flipante Un arma hiper random, con una mirilla súper rara No sé exactamente qué arma es esta Y no nos pone el nombre Si lo sabéis, pues ponedmelo por ahí por los comentarios Al igual que esta, que esta sí que sé cuál es Lo que pasa es que no me acuerdo el nombre Es esta escopetilla, ¿no? Que hay en Black Ops 2 Que le das un tiro y te lanza una ráfaga de 3 o 4 tiros Y mantienes pulsado Vale, tenemos por aquí Uy, ahí está bien interesante Por aquí no hay nada Y aquí, tachán Panzer Soldat, ¿de acuerdo? Tenemos el Panzer Soldat Madre mía, regresa el puta Panzer Estará bastante complicado este mapa de matar al Panzer Pero bastante, bastante complicado Y bueno, pues podemos comprobar bonificaciones Nos aparece Kaboom Se confirma también el Kaboom Y esto, interesantísimo, ¿de acuerdo? Muchos de vosotros quizá no sabéis qué es esto Pero otros muchos sí Esto, no sé exactamente cómo se llama Pero sé que es un arma especial Que hay en los aliens de Call of Duty Ghosts No sé si en el último mapa o en qué mapa es No sé exactamente Es un arma que como veis la munición Es algo estilo alienígena, ¿no? Como un huevo alienígena Que lo metes en el arma Se recarga apretando Ahí lo veis Lo aprietas Y al disparar pues lanza como un ácido Es bastante, bastante random Y aquí tenemos, ¿no? La caja, ya la podéis comprobar Estilo zombies chinos Bastante, bastante guay Vemos que pasan unas cuantas armas por la caja Esta que está ahí ahora mismo Creo que es la Spass Bueno, hay que remarcar que tenemos puesta La... No me sale ahora el nombre No me sale ahora el nombre Bueno, la arma que tenemos puesta Creo que es la AK AK algo Se llamaba, ahora no me sale O sea, me mataréis Pero no me sale, ¿de acuerdo? Confirmada La que sale por la caja Creo que es la Spass Ahí tenemos que no O sea, aparece la Thompson Aquí tenemos Creo que es la... La... UPN No me acuerdo, chaval La pistolita típica de Black Ops 2 Y aquí tenemos, chaval Aquí tenemos Una cosa bastante interesante también Que es el Slicky Fire ¿De acuerdo? Tenemos el Slickyificador Arma especial de Dairais También incluye aquí Oil Rig Continuamos avanzando Máquina de muerte No sabemos si tocará a modo de bonificación O si tocará a modo de caja Como en el mapa de Mob of the Dead Continuamos avanzando Tenemos el Revolver Remington Creo que se llamaba Que salía en Buried Y a la izquierda tenemos la caja ¿No? Y el fotograma este que acabáis de ver también Tenemos la Blundergat Arma especial de Mob of the Dead Hay un huevazo de armas especiales Pero un huevazo Y aquí tenemos Un arma que creo que es La Hammer No sé si es la Hammer O si era algún tipo De arma nueva Pero se parece muchísimo A la Hammer Continuamos avanzando Y Oil Rig Aquí se termina el trailer ¿De acuerdo? Bueno, parece que se termina Pero en verdad no O sea, después aparece aquí Un pavo con la HK21 Creo que es Matando a este Panzer Y ahora sí que sí Coming soon Próximamente ¿De acuerdo? Como os he comentado antes Hay gente que ya lo ha jugado Que tiene muchos suscriptores y tal Ha pedido la beta Y se la han dado A cambio de promoción Y esas cosas Yo lo he intentado de pedir Pero estoy pendiente de confirmación A ver si me confirman y tal Y he visto cosas ¿De acuerdo? He visto vídeos De gente que ha jugado Tiene un easter egg Bastante, bastante potente Aunque del easter egg No he querido saber mucho Únicamente pues he mirado Fotogramas y tal Para ver qué cosas habían Y ahí pues están Todas las bebidas Hay creo que alguna bebida nueva también Está la Mark II Y la Reagan normal También podemos encontrar La Thunder Podemos encontrar también Creo que la Wonder Wave Hay bastantes Bastantes armas especiales Creo que están Todas o prácticamente todas Las de zombies Y hay muchas cosillas ¿No? El trailer este que habéis visto Es un trailer que salió En la pre-alpha creo Este septiembre de 2014 Este trailer Así que tiene bastante tiempo Este mapa ha sido bastante Bastante mejorado Como lo vemos aquí Al pasar estos fotogramas y tal Pues yo tengo la sensación De que como le falta textura ¿No? Que le falta algo ¿No? Pero no os preocupéis Porque es que esto Es de hace bastante tiempo Y si miráis Si buscáis por YouTube Y os sale algún vídeo De algún inglés Que haya jugado O estadounidense Os saldrá el mapa Ya finalizado Y las texturas Están muy bien hechas Muy logradas Muy nuevas Y la verdad Y la verdad Es que este mapa Está hiper Hiper currado No hay fecha de salida O sea es un mapa Que no hay fecha de salida No se sabe cuándo saldrá Pero llevan ya creo que Desde a principios de Dos mil De dos mil catorce Haciéndolo Empezaron a principios de dos mil catorce O finales de dos mil trece Y aún no ha salido Queda muy poco Porque normalmente Cuando ya dejan a alguien Probar la La beta Es para que encuentre Los fallos y tal Y esta persona que os comento La probó hace aproximadamente Tres semanas Por lo que Es muy probable Que una vez finalice Digamos el E3 A principios de verano Este mapa ya haya salido O incluso antes Quizás estoy subiendo esto Y el mapa sale mañana Ojalá Ojalá Con triantes mejor Si sabéis vosotros Cuál es la fecha o algo Decídmelo por ahí Por los comentarios Yo la verdad Es que he estado mirando Por el foro del creador Preguntando y tal Y no hay una fecha concreta Supongo que estará arreglando Pues los fallos Que le hayan encontrado y tal Y cuando lo tenga pues listo Lo subirá Y por mi parte Nada más chavales Espero que os haya molado Sé que es una cosa muy distinta Pero es que es un custom map Hiper hiper pepino De los mejores hechos hasta la fecha Y probablemente el mejor Que vaya a salir Y quería analizarlo como tal Para anunciaros también De que cuando salga Este custom map Estaré bastante Bastante viciado A él Intentaré a ver Si puedo jugar con alguien Para investigar el E3 Y tal Preguntaré por ahí A un par de personas Y que el E3 De este custom map Es bastante Bastante potente Por lo que tengo entendido Y por mi parte Nada más chavales Reventad el botón de like Si os ha molado Este pequeño videito Y si queréis que haga lo mismo Con otros custom maps Potentes que vayan sacando Pues ponédmelo en los comentarios Nada más chavales Si no estás suscrito Suscríbete Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao